El defensa central, Kepler Lavera Lima Ferreira, Pepe, exjugador del Real Madrid y que rescindió su contrato con el Besiktas Turco, fue anunciado como refuerzo de invierno del conjunto portugués del Porto. Pepe, de 35 años, firmó un contrato con el conjunto portugués hasta junio de 2021, según divulgó en su web oficial el conjunto luso. De esta manera, Pepe, que nació en Brasil, volverá al conjunto del Porto, club en el que militó antes de fichar por el Real Madrid entre los años 2004 y 2007. Pepe será un importante refuerzo para el Porto tanto en Liga, donde son líderes, como para la competición de la Liga de Campeones, en la que se enfrentarán a la Roma en octavos de final en el mes de febrero. A sus 35 años, Pepe volverá a coincidir en el vestidor con Iker Casillas, a quien siempre ha calificado como su amigo y a quien defendió cuando fue criticado por Mourinho en 2013, cuando ambos militaban en el Real Madrid. ¡Gracias!